Hola, buenas tardes. En nombre de todo nuestro equipo les saludamos y establecemos un contacto en directo con nuestra compañera María Jiménez. Ella se encuentra en el Palacio de Miraflores. Tiene información en este momento. Adelante, María. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hola, buenas tardes. Se encuentran presentes en el Palacio de Gobierno. ¿Quiénes participan? ¿Con quiénes? Dialoga el jefe de Estado venezolano, representantes del programa de la ONU para el Desarrollo en Venezuela, el PNUD. Igualmente, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, APNUR, delegado de la UNICEF en Venezuela, del programa conjunto de la ONU sobre el VIH-SIDA, representante para la Alimentación y Agricultura, FAO, así como de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Un reconocimiento que hacen estas delegaciones o representantes de la ONU al jefe de Estado venezolano. Luego de ser juramentado para su segundo periodo de mandato ante el Tribunal Supremo de Justicia, lideran esta importante reunión para revisar el adelanto de los distintos programas sociales que impulsa el mandatario venezolano en su programa de gobierno, el proyecto bolivariano. Buenas tardes, señores embajadores, señores embajadoras. Bueno, en primer lugar, quiero expresarle mi deseo de que tengan un año feliz. Les doy el saludo de feliz año y darle la bienvenida hasta el 2019, que sea un año bueno, un año de coordinación, de trabajo, un año de retos y logros. Saludo muy especial a todos los embajadores del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, quienes o con quienes hemos establecido, señora vicepresidenta Delcio Rodríguez, señores vicepresidentes de gobierno, Aristóbulo Isturi, Ricardo Menéndez, ministros y ministras. El Sistema de Naciones Unidas con quienes hemos establecido un modelo de cooperación de trabajo conjunto. Estuvimos reunidos a finales del año pasado. ¿Qué día exactamente? Octubre 24. Y quedamos de acuerdo en arrancar el año temprano, arrancar temprano con la coordinación entre los embajadores del Sistema de Naciones Unidas, Naciones Unidas y el gobierno venezolano. Quiero saludar de manera muy especial al embajador Peter Groxman, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas. Bienvenido a los representantes diplomáticos e institucionales de UNICEF, Rafael Ramírez Mesec. A José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. A Jorge Baca, representante de la Organización Internacional para las Migraciones. A Jorge González Caro, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenido a Regina López de Calec, directora del país, del programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VH-Sida. Muy importante. Enrique Valles, representante adjunto del alto comisionado de Naciones Unidas para CNUR. Daniel Barraez, a cargo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PENUDE. Y Carlos Miguel Mendoza, oficial a cargo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Bienvenido. Aquí estamos los ministros. Un gabinete muy machista. Puro hombre. Y una representación de la ONU igual. No hay igualdad de género aquí. Una mujer de este lado y una mujer del lado de la ONU. Andas de vacaciones las mujeres, correcto. Correcto. Y es muy importante que nuestro país sepa que Venezuela ha asumido plenamente el programa de la ONU aprobado en el 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, conocido como el Plan 2030. Quiere decir que este Plan 2030 se establecen objetivos fundamentales de aquí al año 2030. Por eso es que se llama 2030. Cuando usted escuche el Plan 2030, la Agenda 2030, se trata del programa mundial del sistema de Naciones Unidas para el año 2030. revitalizando la Agenda 2030, revitalizando la Agenda del Desarrollo Sustentable, reanimándola, dinamizando. Yo lo anuncié en Nueva York, en Naciones Unidas. Y quiero cumplirlo en función de nuestro pueblo. Porque la experiencia mundial de Naciones Unidas que llevó a la aprobación de este plan, verdad, demuestra una gran calidad estratégica de visión y una gran calidad de experiencia mundial para abordar los grandes temas de la humanidad. Para llevar a la humanidad a un estadio superior de desarrollo económico, social, de estabilidad, de felicidad, y de prosperidad, sin lugar a dudas. Si la humanidad cumpliera en buena parte con esta agenda, en el 2030 tendríamos un mundo mejor, un mundo mejor, más igual, más feliz. Cada quien en su país. Esto es lo que se llama una agenda multilateral. Esto es lo que se llama el multilateralismo. Que para nosotros es la expresión del mundo pluripolar, multipolar, el mundo de equilibrio, el equilibrio del universo que soñó el libertador Simón Bolívar, se expresa en esta agenda 2030. Es el mundo, los 193 países de la Organización de Naciones Unidas, debatiendo y acordando una agenda común, de metas comunes, de políticas comunes, para atender los grandes asuntos del desarrollo y la felicidad de la humanidad. No tiene desperdicio. Yo les anuncio y les digo al Sistema de Naciones Unidas, el próximo lunes voy a la Asamblea Nacional Constituyente. He incluido en el Plan de la Patria 2019-2025, todos los objetivos, todas las políticas y todas las acciones acordadas por la ONU en la Agenda 2030. Todas, absolutamente todas. Absolutamente todas. En algunas hemos avanzado, en otras estamos estancados, y en otras hemos retrocedido. Donde hemos avanzado, hay que seguir, en el caso de la educación pública, muy bien, hay que seguir avanzando. Donde nos estancamos, y estamos saliendo de un estancamiento, la salud pública, hay que remontar, dinamizar, motivarnos por los logros tempranos de los últimos meses. Y donde hemos retrocedido, bueno, poner el acento, el trabajo allí, en los temas. Quiero compartir con ustedes, compatriotas, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿verdad? Son estos, ¿verdad, Canciller? Ni uno más, ni uno menos. Correcto. Fíjense ustedes, queridos compatriotas, que me escuchan a través de las televisoras, nos ven a través de la radio, de las redes sociales, Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter, Periscope. Impresionante la forma como se mueve por las redes sociales. Es el mundo del 2030, pues. El mundo nuevo. El mundo de la tecnología y las comunicaciones. Fíjense ustedes, los 17 objetivos. Oído, atención. El primer objetivo de esta agenda, que ha incluido en el plan de la patria, el fin de la pobreza. Es una belleza, pues. El fin de la pobreza. Su disminución, su atenuación y su superación. Asumido. Segundo punto, hambre cero. Totalmente de acuerdo. Los CLAP, los CLAP, la política productiva. Todo, toda la política que tiene que ver con la misión de alimentación. Tercer objetivo. Salud y bienestar. Perfectamente, mira, en concordancia con lo que es nuestro empeño, nuestra misión. Cuarto objetivo. Educación de calidad. Quinto objetivo. Igualdad de género. Tenemos que lograrlo. Lograrlo, empeñarnos. De manera especial. Con política. Sexto objetivo. Agua limpia y saneamiento. Y abastecimiento del agua. Muy importante. Séptimo objetivo. Energía asequible y no contaminante. Octavo objetivo. Trabajo decente y crecimiento económico. Programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, la protección. Este año, 2018 que acaba de pasar, cerramos con una cifra de desempleo similar al año anterior. Un 6%. En medio de las circunstancias que nosotros enfrentamos. 6%. Y tenemos, voy a hacer un conjunto de anuncios sobre un plan especial de empleo productivo, de calidad, para bajar esa cifra y casi llegar al pleno empleo en este año 2019. Sí podemos y lo vamos a lograr cerca de la meta del pleno empleo. Tenemos que lograrlo. Pleno empleo de calidad. No cualquier cosa, de calidad. Noveno objetivo. Industria, innovación e infraestructura. Ahí nos está ayudando mucho el embajador Jessy Chacón con los acuerdos de la ONUDI. Eso siempre hay que atenderlo, vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente de economía que me escucha. Atender los acuerdos con la ONUDI se cumplen. Todo este tema de reanimación de la asesoría para el desarrollo industrial. Décimo objetivo. Reducción de las desigualdades. ¿Cómo vamos a ir, Ricardo Menéndez, en la reducción de las desigualdades? En medio de esta guerra. Bueno, vamos a explicarle eso al país ahora. Objetivo número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Imagínense ustedes. Esto es otro mundo. Si lo vamos construyendo. Ciudades y comunidades sostenibles. La gran misión Vivienda Venezuela. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Que hay que reanimarla. Veo que se nos ha caído. Hay que reanimarla. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Reposicionarla. Que va en ese objetivo. Y perfeccionarla con la asesoría de la ONU. Objetivo número 12. Producción y consumo responsables. Ahí tenemos necesidad de mucha asesoría. Mucho apoyo. Porque es el gran reto. La producción. La distribución. El consumo. El respeto a los precios. Objetivo número 13. Acción por el clima. Lo llaman aquí. Acción por el clima. El cambio climático. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Desde el punto de vista climático. De los países. En este caso de Venezuela. Controlar los factores de contaminación. La recuperación de ríos. Mares. Lagos. El tratamiento de agua servida. El tratamiento de desechos sólidos. La emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cuántos retos tenemos en eso? Para un modelo sustentable, ecologista, amigable. Objetivo número 14. Vida submarina. Yo creo que ahí hemos avanzado. Desde la ley que se aprobó prohibiendo la pesca de arrastre. Yo quisiera que la ONU nos ayude, vicepresidenta. En todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de este tema de vida submarina. Y los logros de esta ley habilitante prohibiendo la pesca de arrastre. Y cómo ha evolucionado eso que venía tan bien. Hay que ver qué más se puede hacer. Objetivo número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Objetivo número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Ahí la ONU nos tiene que ayudar mucho en el diálogo nacional. Yo le dije al secretario general Antonio Guterres. Cuando estuve visitándolo en su oficina de Nueva York en septiembre. Que nos ayude en el diálogo por la paz. En el diálogo por el reconocimiento mutuo. En el diálogo por la armonía, la convivencia, la coexistencia. De distintas visiones políticas. Yo creo en el diálogo. Creo en la convivencia. Creo en la consistencia. Y ojalá más temprano que tarde haya criterios favorables que nos conduzcan a diálogo y entendimiento superior para el país. Yo quisiera hablar de todos estos objetivos, por ejemplo, con la oposición. Con todos los factores de la oposición. Quisiera sentarme en una larga jornada y hablar del desarrollo económico, social, político. De los asuntos que más les angustian a ellos. De los asuntos que les angustia a los venezolanos. De los proyectos que hay. Y que cese la diatriba y el conflicto inútil, estéril e innecesario. Hay una diatriba estéril, inútil, innecesaria. Que trata de escalar hacia una situación de confrontación total en Venezuela. Debemos nosotros atajarla a tiempo y promover un gran diálogo. Social, cultural, político, institucional. De respeto, de reconocimiento mutuo. Y ojalá las Naciones Unidas con su gran experiencia. Con distintas modalidades. Algunas pueden ser en privado al principio. En privado. Crear condiciones para un gran diálogo nacional de paz. En este objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas. Entre otras cosas que debemos hacer. Y el objetivo número 17. Alianzas para lograr los objetivos. O sea, todo lo que hay que hacer institucionalmente. Lo que hay que hacer en la cooperación concreta de proyectos. Y el seguimiento y el diagnóstico permanente. Para que estos objetivos se cumplan. Aquí están. 17 objetivos. De el plan 2030. Agenda 2030 del sistema de Naciones Unidas. Que yo he incluido detalladamente en el plan de la patria 2019-2025. Que voy a presentar oficialmente el lunes que viene ante la Asamblea Nacional Constituyente. Estos son los temas que deben motivar nuestro trabajo. Estos son los temas en los que debemos concentrarnos los venezolanos. Y trabajar. Y trabajar. Ya venimos trabajando. Hay una dinámica de cooperación. Que nosotros debemos profundizar, fortalecer, llevar adelante. Señores embajadores y representantes de Naciones Unidas. Señor coordinador resistente en Venezuela. Peter Grumman. Vamos avanzando. Yo quisiera conocer la visión. Arrancando el año. De los retos que tenemos. De los logros que vamos a buscar. Buscar que debemos alcanzar. Y de todo este proceso maravilloso de cooperación. Donde Venezuela aprende del mundo. Se nutre del mundo. Trabaja con el mundo. Con el sistema de Naciones Unidas. Una de las creaciones más maravillosas de la humanidad. Sin lugar a dudas en el siglo XX. El multilateralismo. El centro de nuestra cooperación internacional. Tiene que centrarse en... Valga la redundancia. Debe centrarse en la cooperación con todos los organismos de Naciones Unidas. El que quiera ayudar a Venezuela. Con una visión humanitaria. Y de desarrollo. Bienvenido a Venezuela. Siempre bienvenido. Feliz año. Señores embajadores. Por favor. Si usted nos pudiera dirigir. Algunas orientaciones. Y algunas de las expectativas que tiene el sistema de Naciones Unidas. Embajador Peter Grumman. Welcome. Primero. Bueno. Feliz año. Señor presidente. Muchísimas. Y el gabinete. Vicepresidenta. Vicepresidentes. Ministros. Es un gran placer estar aquí. Y obviamente desearle feliz año a todos. Y que sea un año de éxito. De paz. De prosperidad. Y de encuentro. Nosotros primero quisiera también agradecer esta apertura especialmente a la Agenda 2030. La Agenda 2030 realmente es la agenda que promueve Naciones Unidas. Como usted mismo ha dicho. Esto abarca todos los áreas de la vida. Las áreas sociales, económicos, ambientales, de gubernabilidad. De prácticamente todos los temas. Y yo creo que es una agenda que se ha creado con el apoyo de todos los países. Todos los países miembros de Naciones Unidas para avanzar en lo concreto. ¿Verdad? Y yo uno de creo que es lo importante viendo la profundización de la cooperación que tenemos aquí. Que tenemos dos temas. Yo creo que uno es. Eso es un objetivo de desarrollo sostenible. Pero también hay temas urgentes. Hay temas urgentes en salud. En el tema de alimentación. En temas de protección. En otros temas. Y cómo se vincula esto con la Agenda 2030. Esto es un reto importante que nosotros. Y entre atender a las necesidades de la población. Que en este momento sabemos todo. Que estamos pasando una conyuntura complicada. Y obviamente llevarlo a la sostenibilidad en el futuro. Quisiera aprovechar de mencionar que Naciones Unidas tiene un marco de aceleración para los ODS. Y quisiera ofrecer esto como una posibilidad de explorar cómo se pudiera aplicar esto en Venezuela. Quisiera mencionar que para esto, para poder planificar bien para los objetivos de desarrollo sostenible. También es muy importante tener los datos de los diferentes áreas sociales, económicos. Para que realmente se puede planificar, se puede monitorear el progreso. Y esto es importante también en el ámbito que usted presidente mencionó. Que eso no es una agenda solamente del gobierno o de Naciones Unidas. Esto es una agenda para toda la sociedad. Para todo el país. Eso significa obviamente el gobierno, los diferentes sectores políticos, la sociedad civil, los empresarios, las organizaciones laborales. Entonces, prácticamente, bueno, se necesita, yo creo que para avanzar, que hay un acuerdo entre las diferentes partes de cómo llevarlo adelante y con mucho gusto en diferentes áreas. Nosotros podemos explorar cómo Naciones Unidas pudiera ayudar a esto. Y en este sentido, yo quisiera mencionar que en las diferentes agencias han ya empezado en muchas áreas de trabajar con un cierto énfasis en los temas de salud, de nutrición, de protección, de... También en las áreas económicas. También en las áreas económicas. Y yo creo que hemos hecho pasos importantes el año pasado. Hay recursos adicionales. El secretario general mismo ha dado un... Ha asignado a Venezuela unos recursos importantes. Unicef firmó un marco de cooperación importante También otras agencias, la OPS, OMS, otros Y las otras agencias que están aquí que pueden entrar más a detalle adelante Lo importante para nosotros es, y quisiera retomar un tema que mencionó en su discurso el jueves Que es la primera línea de trabajo, que es el tema de eficiencia, eficacia de la implementación Y yo quisiera mencionar que nosotros sí, en este área yo creo que Naciones Unidas pudiera aportar también Y pudiéramos ver cómo podemos ayudar que los fondos, la ayuda que ya está entrando Pudiera de una forma más eficiente llegar a la gente Hay la posibilidad de aumentar, yo creo que la cooperación con Naciones Unidas Posiblemente se pudiera buscar fondos adicionales Se pudiera ayudar en los temas de logística, de insumos materiales Se pudiera invitar a algunas agencias que no están todavía aquí Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos Está interesado de apoyar en Venezuela Posiblemente también la Cepal Ha sido muy interesado para ver cómo puede apoyar en el tema más macroeconómico Y obviamente todo esto, para nosotros siempre es importante que articulamos esto con los diferentes sectores en el país Con el gobierno primero, pero también con otros sectores de la sociedad civil y otros Estamos en un año que tenemos que diseñar un nuevo marco de cooperación Con la reforma de Naciones Unidas hay algunos desafíos porque hay nuevas reglas como hacerlo Vamos a discutirlo más a detalle Y ahí durante ese proceso también es importante para diseñar el nuevo marco de cooperación De hacerlo junto con diferentes sectores en el país Yo creo que otro tema que quisiera mencionar es agradecer mucho como coño residente y representante secretario general aquí La invitación a la alta comisionada de derechos humanos Es un tema muy importante para el país y esperemos que esto se materializa cuanto antes Igualmente también da apertura a la OIT y su misión aquí en los próximos meses Esperemos que estas misiones no sean misiones solamente de evaluar Sino que llevan a algunas soluciones concretas Y yo creo que esto sería el espíritu siempre en Naciones Unidas No es de nuestro espíritu siempre es ayudar, ayudar al país a superar los problemas que pudiera tener Quisiera finalizar la importancia de la experiencia que tuvimos con la vicepresidenta De tener un mecanismo de coordinación y de seguimiento Y que creemos que mantener ese mecanismo es muy importante en este nuevo periodo Y realmente agradecerle mucho todo el apoyo de parte de usted señor presidente Al sistema de Naciones Unidas Al multilateralismo que nosotros representamos aquí Y le damos todo el apoyo Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a usted embajador del sistema de Naciones Unidas Peter Grumman Por sus conceptos Y bueno, yo hice varias anotaciones aquí Once anotaciones por lo menos Me parece extraordinario Todos estos puntos que usted ha planteado Que hay que irlos a trabajar Usted decía que hay un marco de aceleración de los objetivos del desarrollo Inmediatamente hay que hacer una conversación sobre ese tema Y ver cómo nosotros podemos activar, ayudar Para que ese marco de aceleración Se haga efectivo De todos los objetivos del desarrollo Eso es lo que queremos Queremos un nivel superior de lo que hemos hecho hasta ahora Un nivel superior Elevado Y que sepan que Nosotros asumimos Claramente Encarecidamente Apasionadamente Los 17 objetivos De la Agenda 2030 Todos los asumimos Y queremos eso Un marco de aceleración Igualmente Estoy de acuerdo Esto es una agenda para toda la sociedad Bueno Y así lo asumo Así lo planteo Que sea una agenda Para el encuentro De toda la sociedad De todas las instituciones De todos los factores De la sociedad Todos, todos, todos Todos tienen algo que hacer En función de estos objetivos Aquí está retratada La sociedad entera Aquí está pues Retrato Todavía se llama ¿Verdad? Son conceptos antiguos Así como fotocopias Son conceptos De la antigüedad ¿Verdad? Esto es Una Fotografía Con la experiencia mundial De lo que debe ser Un diálogo Constructivo De la sociedad Para aportar Soluciones Para incorporarse En el aporte De soluciones Y si esto Lo vamos convirtiendo En un programa nacional Legítimo Y Asociado A todo el mundo Estoy seguro Que eso va a dar Su granito de arena Para la paz Del país Para El clima Positivo del país Que todos los países Necesitamos Todos los países Tienen problemas Unos tienen otros Unos tienen algunos Todo el mundo Tiene problemas Nosotros tenemos Los nuestros Y debemos atenderlos Con mucha Mucha responsabilidad Con mucha precisión También El tema De la eficacia En la administración De los recursos Esto es muy importante Y la lucha Contra la corrupción Sé que El sistema De Naciones Unidas Ha acumulado Una gran experiencia Se han hecho convenciones Solamente para el tema De la corrupción Pido ayuda Internacional Del sistema De Naciones Unidas Para todo el tema De la prevención Castigo Persecución Y superación De la corrupción Y de todos Sus males Asociados Todo eso Tomen nota Vicepresidenta Vicepresidentes De gobierno Ministro Porque esto va Conformando Algo nuevo Un nuevo comienzo Digo yo Un nuevo comienzo En inglés Lo llaman El nuevo comienzo Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Yo quiero un Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Para el plan 2030 Un nuevo comienzo 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 Para el plan Vamos a buscarlo con una lupa, detalles. Yo he pedido recursos para algo que quiero que de manera oficial lo hagamos. Nosotros hemos activado el plan Vuelta a la Patria para nuestros queridos y hermanos migrantes que se han ido a otros países. Yo les puedo decir que con recursos propios, movilizando aviones, es caro movilizar aviones, regresamos casi 11.000 venezolanos y venezolanas. Oficialmente, oficialmente, por aire y por tierra. De Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil. Ahora, en el mes de diciembre, tuvimos una ola grande de venezolanos, muchos de ellos colombo-venezolanos, que se fueron de Venezuela a Colombia, que se regresaron a Venezuela, por miles, miles. Nosotros tenemos inscritos más de 40.000, me dice el canciller, más de 40.000 venezolanos en las embajadas, en estos países, que se quieran regresar, querían regresar en diciembre. Pero es la logística. Yo quiero que el Sistema de Naciones Unidas abra una línea de cooperación para la atención de los migrantes y para el Plan Vuelta a la Patria, aquellos migrantes que están pidiendo volver a Venezuela a sus hogares. Tienen derecho a volver, por diversas razones. Nosotros hemos denunciado algunas razones, ustedes algunas las conocen, que tenían una expectativa, su migración es de carácter económico, una expectativa de conseguir más prosperidad económica, y no la consiguieron. Muchos no consiguieron ni empleo. Otros hicieron negocios, se llevaron mucho dinero de Venezuela, de sus propios recursos, y los negocios no les salieron bien. Encontraron un clima de xenofobia contra los venezolanos en algunos países. Otros tienen nostalgia de su amada Venezuela, y quieren regresar. Bueno, que labramos una ventana, y esa ventana se puede transformar en una puerta grande de regreso. A los venezolanos que quieran regresar, bienvenidos. Los necesitamos en Venezuela. Mi mensaje. Y vamos a continuar con el Plan Vuelta a la Patria. Ojalá con cooperación de Naciones Unidas. Igualmente, se puede ampliar la cooperación con la FAO. Aprobado. Con la Cepal. Que venga la Cepal. La directora de la Cepal, Alicia Bárcena, me la encontré en la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Conversamos un rato. Nos saludamos afectuosamente. Y se comprometió a venir, empezando el año 2019, para una jornada. Y para firmar un contrato de cooperación para el tema económico. La asesoría económica. Bienvenido a la Cepal a Venezuela. Vengan, por favor. Alicia Bárcena. Estoy de acuerdo. En ese punto específico. Avancemos. En un plan. Sistema de Naciones Unidas y ustedes como embajadores y representantes, son gente muy ordenada, organizada, detallada, disciplinada, puntual. Así es el sistema. Bien bueno. Aprendamos la forma detallada en que planifican y cómo van cumpliendo metas, objetivos, acciones, tareas. Ayúdenos bastante en eso. Después habló de algo muy importante. La visita de la doctora Michelle Bachelet. Cuando quiera. Yo le mandé a decir, en una carta, y le mandé a decir, con el canciller de la república, en una reunión que tuvo con ella, en Marruecos, con motivo de la cumbre mundial sobre el tema de las migraciones, el pacto de migraciones que Venezuela firmó, suscribió, y vamos a aprobar pronto en el Parlamento, la Asamblea Constituyente, le mandé a decir que podría venir a Venezuela cuando quisiera. Igualmente la OIT tiene pendiente una visita. Que vengan. Siempre con el objetivo que usted mismo ha dicho, señor embajador. Son visitas para buscar soluciones concretas para ayudar al país. Bienvenido. Visitas institucionales del más alto nivel para ayudar a Venezuela. Siempre vamos a estar dispuestos a aceptar la ayuda. De brazos abiertos lo recibimos. Para aceptar las ayudas. Si hay diferencias de criterio en algún punto, democracia. Se debaten. Y se establecen. Tenemos diferencias en este criterio con aquel criterio. Pero vamos a buscar, es consensos, soluciones, ayuda. Bienvenido. Bienvenido cuando quiera. Once puntos anoté. Y voy a trabajar porque se cumplan. Yo quisiera que nuestro vicepresidente de planificación, el profesor universitario, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Menéndez, nos diera también unas orientaciones, una visión de los avances, dado que es parte de sus responsabilidades fundamentales. Por favor, vicepresidente de gobierno. Sí, presidente. Buenas tardes. Quisiera primero plantear simplemente que el tema de los ODS, los objetivos de desarrollo, no son una moda ni son un efecto publicitario para el gobierno que usted preside. De hecho, cuando regresó de la ONU en septiembre del 2015, se instruyó a que todo el gobierno tenía que adecuar todo el sistema presupuestario, todo el sistema de recursos, vinculado específicamente al tema de los ODS. Nosotros en aquel momento hicimos un recorrido que es más o menos como este que está aquí planteado. Usted instruyó precisamente lo que es la adecuación, la vinculación del plan de la patria, específicamente con el desarrollo de los ODS. Posteriormente, la vinculación desde el punto de vista presupuestario de cada uno de los temas de los ODS. Nosotros, nuestro presupuesto de la Nación, cada año tiene precisamente la vinculación con los ODS. O sea, que el presupuesto que se aprobó del año 2019 lleva el concepto de los objetivos del desarrollo social 2030. Cuando la gente que nos escucha y nos ve, escucha ODS, que es un, digamos, una simplificación técnica para facilitar las conversaciones, el ODS, para todo el pueblo que nos escucha y la gente que nos escucha, inclusive en el mundo, son los Objetivos del Desarrollo Social 2030. La Agenda 2030, que yo leí de 17 puntos del Sistema de Naciones Unidas. Por favor. Correcto, Presidente. Y asimismo, usted nos planteó, cuando se hicieron las consultas populares de más de 3 millones y medio de personas para la confección del plan de la patria, usted planteó como uno de los temas fundamentales que tenía que ser transversal la formulación del Objetivo de Desarrollo Sostenible en cada uno de esos temas. Adicionalmente, ha planteado que una vez que se apruebe el plan de la patria 2025, se van a desarrollar los planes sectoriales, que es decir, que es una fase de mayor nivel de detalle donde vamos a tener ese nivel de precisión. A nivel de, probablemente, de mucho detalle, yo quisiera mostrar esto para que tengamos idea del nivel de precisión que usted nos ha venido instruyendo. Esa es la matriz de formulación de lo que se corresponde con todos los objetivos de desarrollo del plan de la patria. Y nosotros tenemos 1.859 objetivos específicos del plan de la patria. ¿Cómo están cada uno de esos objetivos históricos vinculados con las distintas escalas? Y hay que precisar lo que nosotros hemos logrado el 100% de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, están contenidos el 100% en el plan de la patria. Es decir, que las metas de las Naciones Unidas son nuestras metas y podríamos además referir que el 2030, nosotros no aspiramos conseguirlo en el 2030. Muchas metas aspiramos conseguirlas en el 2025 como un avance precisamente de la visión de desarrollo del país. Como decía una radio por ahí, Radio Capital, o antes al producirse la noticia, o antes del 2025, y después lo que se trata es de profundizar. ¿Qué más puedes tú aportar, compañero vicepresidente, sobre este tema del sistema Naciones Unidas, el plan 2030? Por favor. Ahí, presidente, adicionalmente, y voy a poner algunas ilustraciones, en el desarrollo del plan se han formulado indicadores, es decir, metas precisas para el seguimiento de cada uno de los aspectos que se han planteado. ¿Por qué indicadores podemos nosotros, indicadores de disminución de la desigualdad, indicadores importantes, de impacto, que midan a nuestro país en relación a lo que son los objetivos de Naciones Unidas? Por ejemplo, tenemos referido lo que se corresponde con la pobreza, nuestra meta es la pobreza cero, es alcanzar para el 2025. ¿Cómo hemos avanzado en Gini, en todo eso, lo que te estoy preguntando? Bueno, en el nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, independientemente de la guerra económica que hemos tenido en el país, nosotros hemos tenido una constante disminución en las cinco variables que conforman la pobreza estructural. Y uno de los temas importantes... ¿Cuáles son esas cinco variables? Siempre acordémonos que tenemos que hacer pedagogía con el pueblo. Nuestro pueblo tiene que estar bien informado, educado, y tiene que tomar y aprender todos estos conceptos para que sean protagonistas. Como decía el embajador de Naciones Unidas, Peter Gronman, es una cuestión de la sociedad civil, de la población, de la sociedad. Si la sociedad entera hace conciencia de esto, mira, esto es imposible de detener. Sí, presidente. Nosotros en la pobreza estructural se constituye por lo que se refiere al índice de hacinamiento, lo que corresponde a la tasa de escolaridad, a la dependencia económica, al nivel de satisfacción de las necesidades de la vivienda y viviendas que están en condiciones insatisfechas. Solamente motorizar un tema como la Gran Misión Vivienda Venezuela ha permitido afectar estructuralmente los temas vinculados precisamente al tema de la pobreza estructural y no la pobreza coyuntural que precisamente con variables inflacionarias, variables de otro tipo pueden verse de alguna manera afectadas. Nosotros hemos logrado un índice de pobreza extrema bajarlo a 4.4% y el año pasado todavía logramos una reducción mayor de la pobreza extrema por necesidades básicas e insatisfechas. Ese indicador era tres veces más antes de iniciar la revolución. Es decir, se ubicaba cerca de 12 puntos cuando estábamos antes de iniciar la revolución y nosotros hemos logrado reducirlo de una manera sumamente importante. Otro tema importante por ejemplo es el coeficiente de Gini. Nosotros arrancamos la revolución bolivariana con 0.49. El valor del coeficiente de Gini lo teníamos en 0.38 antes de precisamente lo que fue la reducción hasta el año pasado y todavía el año pasado logramos reducirlo. Un punto más desde el punto de vista de ese indicador que lo que mide es el nivel de desigualdad que tiene la sociedad. Mientras más se acerca a cero menos desigual es la sociedad. Pues bien, nosotros recibimos en 0.49 cuando arrancó la revolución y nuestra meta es llegar a 0.26 cuando estemos en el año 2025. Es decir, que podríamos plantear que hay indicadores acelerados desde el punto de vista de la construcción. Un tema, por ejemplo, y nosotros podríamos decir que estamos tranquilos con el tema, por ejemplo, de las pensiones y la población que tiene pensión. Bueno, nosotros para lo que se refiere al año 2025 de los 3 millones y medio, 4 millones y medio de personas que tenemos hoy con pensión, aspiramos todavía incrementarlo más, mantener el 100% de la población con pensión y eso va a llevar indudablemente a un sistema desde el punto de vista de recursos. Es muy importante, presidente, que se sepa que el plan que usted ha planteado, que ha concebido, que se va a entregar a la Asamblea Nacional tiene indicadores precisos, tiene metas precisas y el sistema de Naciones Unidas también forma parte de esto. Así, por ejemplo, el fortalecimiento de nuestro sistema estadístico está vinculado precisamente con el sistema de Naciones Unidas. Tenemos acuerdos de cooperación para lo que es precisamente la parte geográfica, la parte estadística, lo que son los sistemas de medición y un tema muy importante que yo quisiera referirlo es que está concebido ahí de un punto de vista estructural en el plan de la patria, es el bono demográfico, es la oportunidad, la cantidad de gente joven que se incorpora al área laboral, que se incorpora a los 4 millones de puestos de trabajo que ofrece el plan de la patria, de esos más de un millón van a ser jóvenes. Pues bien, el sistema de Naciones Unidas nos ha venido ayudando en la configuración precisamente de lo que es la adecuación del sistema universitario, del sistema técnico para la educación, para el trabajo, para la formación, lo que se refiere precisamente a la oferta de la juventud, que es uno de los grandes temas que está precisamente vinculado dentro del plan de la patria. Nosotros podríamos decir que el país ya ha cambiado en estos 20 años, pero que los próximos cinco años van a ser acelerados desde el punto de vista de la transformación social y económica del país. Inchala. Con la buena ayuda, asesoría, apoyo técnico y financiero del sistema de Naciones Unidas, apegados estrictamente a los 17 objetivos de la agenda 2030, estoy seguro que vamos a mejorar mucho, vamos a mejorar en todas las áreas, educación, salud, vivienda, empleo, seguridad social, ambiente, recreación, cultura, derechos humanos, etcétera. Nuestra voluntad máxima como país es mejorar, avanzar, superar los problemas, atender a toda la población. Presidente, muy importante. Si me permite un único detalle más, es que así como usted va a presentar el plan de la patria, hemos acordado con el sistema de Naciones Unidas que el Manud, el acuerdo marco de cooperación entre los dos, va a estar referido también con todas las líneas estructurales del plan de la patria, es decir, que la adecuación de nuestro plan de trabajo va a estar referido a este plan. Perfecto. Coordinación, comunicación, acción y resultados concretos. Resultados, buscar resultados. El arte de la política es conseguir los mejores resultados con esfuerzos de calidad. Uno pudiera decir, el arte de la política pública es conseguir los mejores resultados con el menor esfuerzo por la calidad, de la eficacia, de la eficiencia. Pero yo diría con el mejor esfuerzo en las mejores condiciones. Conseguir resultados, resultados. Yo siempre recuerdo al comandante Chávez y su concepto de resultados, de eficacia, de eficiencia. Siempre le preguntaba, ajá, mire, presidente, tal tema, le preguntaba un tema a uno, ¿verdad, Aristóbulo? ¿Cómo va tal tema, Nicolás, o a cualquiera de los ministros y compañeros? Bueno, eso va bien, pa, pam, no le decía. Pero, ¿cómo? ¿Se logró el objetivo? ¿Sí o no? Bueno, más o menos, no, más o menos, no. O se logra o no se logra. Y tenía una fórmula para medir la eficacia del trabajo. Es decir, yo te puedo decir, mueve esa pared y tú puedes venir todos los días desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche y empujar la pared. Y te llamo dentro de 15 días, ¿cómo va el movimiento de la pared? No se ha movido un centímetro. Y te llamo de 30 días, 40 días, 50 días, y cada vez que te llamo me dicen, se ha movido un centímetro. Resultado cero. Resultado fracaso. No se ha logrado. No he movido la pared. Sudo mucho, trabajo mucho, soy muy empeñado, soy un héroe del esfuerzo. Y empujo la pared, y empujo la pared, pero no la moví. Él siempre nos ponía ese ejemplo y nos hacía un llamado a la atención a la eficacia, a la eficiencia, al logro de resultados, a la búsqueda de resultados concretos. Buscar los resultados concretos. ¿Cuánta gente ha sido atendida? ¿Cuánto está la escolaridad? Yo he venido dando una cifra de escolaridad, de crecimiento, de 5%. Creo que supera el 6% en las últimas mediciones y cifras de la escolaridad en primaria, secundaria y educación universitaria. Eso es un buen dato, un dato importante. Y es muy importante, decía el vicepresidente de planificación, el profesor Menéndez, el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Nosotros tenemos aquí a dos expresidentes, señores embajadores, de lo que fue un tiempo, un poder importante de opinión pública, era la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Era un, mira, la Universidad Central de Venezuela, la Federación de Centros, los hablaba y el país la escuchaba. Tenemos dos expresidentes. Menéndez fue presidente en un periodo del año 90, 94, 97, fíjense, casi un dictador, duró tres años. Normalmente tuvo su reelección, fue legítimo. Pero antes había sido presidente de la Federación de Centros Universitarios. Otra mente brillante, Jorge Rodríguez, que fue presidente en el periodo Jorge Rodríguez en los años del despertar de Venezuela. Jorge Rodríguez, año 89, año 90, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Jorge Rodríguez Gómez. Así que tenemos aquí en la mesa a dos expresidentes. tenemos la cultura universitaria, la cultura democrática de las luchas estudiantiles, de los centros estudiantiles. Es parte de la cultura política nuestra. Yo le insisto mucho a esto. Hago este comentario siempre necesario. Todos nosotros, Aristóbulo, por ejemplo, que está aquí. Aristóbulo, líder estudiantil en una época y luego líder de los maestros de Venezuela. Cuando se iba a hablar de los líderes del magisterio venezolano, siempre aparecía Aristóbulo en los años 80, 90. Líder democrático, presidente de federaciones del magisterio. Y yo, bueno, vengo de una lucha, de nuestra escuela es la lucha social. Esto, nosotros estamos detrás de los objetivos 20-30 desde que nos conocemos, desde que teníamos 12 años, 18, 20, 25 años, soñando con un país mejor, soñando todo el tiempo con una Venezuela mejor, una Venezuela con sus derechos sociales garantizados. Son nuestros sueños de siempre, nuestros sueños de siempre. Y esos sueños de siempre tenemos la responsabilidad de ser eficientes y lograrlo. No se trata solo de uno convertir sus sueños en un discurso bonito. Y el discurso bonito se puede convertir solo en poesía. No estoy hablando mal de la poesía. La poesía es necesaria para la vida. Pero para gobernar uno no puede quedarse en las nubes. Decía el libertador, no podemos aceptar gobiernos aéreos, decía Bolívar. No podemos aceptar gobiernos aéreos en la época y no existían los helicópteros y los aviones ni los drones. Cuando Bolívar, tenemos que tener, decía el libertador, gobiernos que estén los pies sobre la tierra, terrenales, caminen y logren objetivos. Caminen y logren objetivos. Yo quiero darle la palabra también de manera breve y contundente al profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente del socialismo, de todo, el jefe de todas las misiones sociales, de todo lo social, tiene la infraestructura de todas las misiones, de toda la seguridad social, de toda la protección social, para que también podamos orientar algunas de las ideas fundamentales, profesor Aristóbulo, sobre la agenda 2030 en este nuevo comienzo, Aristóbulo, donde hay que hacer las cosas mejor y hay que hacer las cosas de nuevo. Por favor. Esa pasión que ustedes le ven al presidente Maduro la heredó el presidente Chávez. El presidente Chávez tenía un látigo en la mano, nosotros no estamos empezando en cero, nosotros trabajamos mucho con Naciones Unidas las metas del milenio y venimos de obtener un buen resultado, ustedes lo saben. Trabajamos bastante con Naciones Unidas pero se lograba porque el presidente Chávez en cada reunión era esa presión y esa exigencia, ¿no? Y en segundo lugar yo creo que tenemos una ventaja, es que hemos afinado la planificación. El plan de la patria hoy se construyó de abajo hacia arriba y cada sector tiene su plan. Ustedes acompañaron a las mujeres en el plan de la mujer y la igualdad de género, nos acompañaron a los jóvenes en el plan de los jóvenes, ellos nos acompañaron en cada uno de los planes sectoriales, presidente, que son los que conforman el plan de la patria. Entonces ahí estamos obligados a darle continuidad a lo que hemos comenzado. El presidente Maduro a todos el año pasado nos dio metas y le hemos venido haciendo seguimiento a las metas. Las reuniones que hacemos nosotros de los gabinetes sectoriales, ellos nos han acompañado en algunas reuniones, es para hacerle precisamente seguimiento a esas metas. El presidente nos planteó que hiciéramos un esfuerzo por llegar a las 2.500.000 viviendas. Esa es una meta alcanzada, presidente. Que entregáramos el título de tierra, un millón de títulos de tierra de propiedad se entregaron. Estamos por encima de esas metas, pero esa fue la meta que usted puso. Usted puso un millón de viviendas rehabilitadas en Barrio Nuevo Tricolor. Nosotros alcanzamos esa meta. Nosotros trabajamos con una meta en comuna, por ejemplo, de un millón de kits de uniformes escolares. Son cuatro millones de piezas. Esa fue una meta alcanzada, superada. Nos puso la meta de 3.000 comunas para el mes de diciembre. Es una meta que alcanzamos en el mes de noviembre y tenemos más de 3.058 comunas. Nosotros trabajamos orientados con ellos en la comisión presidencial que se hizo para la alimentación. Una comisión para prever que encabezó el día. Ahí nos dieron la tarea de 3.000 casas de alimentación. Nosotros llegamos a 3.058 casas de alimentación, 3.113 casas de alimentación. Allí trabajamos con la orientación de ellos de crear los centros de recuperación nutricional. Creamos 306 centros, era 300 la meta, presidente. Nosotros alcanzamos de acuerdo con la cifra que teníamos el 100% de pensionados. Son 4.600.000 pensionados. Se logró la conformación de 1.000. Usted nos puso a nosotros en la organización de los CPT por las circunstancias que teníamos a organizar 1.000, presidente, y 1.028 consejos productivos de trabajadores. Nosotros en medio de todas las dificultades y es un acto que podemos enarmolarlo por el carácter democrático y al respeto al carácter de los trabajadores. Nosotros firmamos 140 contratos colectivos, presidente. Esos 140 contratos colectivos, 20 son del Estado y eso beneficia 5.894.510 trabajadores beneficiados con esos contratos colectivos. Nosotros nos planteamos la vacunación y en eso hemos tenido todo el apoyo de la OMS y de Naciones Unidas y lo llevamos medido todos los martes el seguimiento. Nosotros alcanzamos el 95% de cobertura de vacunación en dos líneas que son la disteria y el sarampión. Creamos, usted ordenó crear la gran misión Chamba Juvenil en un año y nos dio la meta de un millón de jóvenes. Presidente, tenemos un millón cien mil jóvenes en la Chamba Juvenil. Meta alcanzada. Nosotros en la educación universitaria se incrementó la matrícula cinco por ciento con relación al año dos mil diecisiete. Nos planteamos equipar todos los laboratorios de investigación científica del país y usted hizo una inversión de veinte millones de euros. La dotación de la ruta estudiantil tenemos que seguir trabajando se incorporaron cien nuevos autobuses. En el plan de alimentación que es integral que es otra cosa importante como la que estamos trabajando no es solo un problema del Ministerio de Alimentación es que el programa PAE Alimentación en las universidades las casas de alimentación los centros de recuperación nutricional el Instituto Nacional de Nutrición que hemos logrado el apoyo de ustedes también hemos logrado mucho el apoyo de Naciones Unidas nosotros alcanzamos doscientos cincuenta mil comidas diarias en las universidades y este año recuperamos reactivamos cuarenta comedores en las universidades usted nos puso a alcanzar cincuenta mil jóvenes incorporados a la universidad de ciencias de la salud reciente llegamos a cuarenta y seis mil nos faltaron cuatro mil no cumplimos ahí no pero son cuarenta y seis mil cuarenta y seis mil estudiantes ahí en las universidades con ciencias de la salud nos puso la meta y le alcanzamos quinientas mil mujeres embarazadas protección integral alcanzamos la meta de la lactancia materna nos puso trescientas mil tenemos trescientas cuarenta y ocho mil cuatrocientas ochenta y una mujeres en la línea de protección de lactancia materna trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y uno en misiones y grandes misiones se alcanzaron los seis millones de hogares de la patria la misión José Gregorio Hernández nosotros tenemos un millón seiscientas mil personas en la línea de protección de los compatriotas con discapacidad vuelta a la patria usted lo ha señalado estamos en once mil la territorialización de las políticas sociales logramos con la cartografía social visitar y contactar y un millón novecientas mil familias en la educación básica el incremento fue de siete punto veintiséis por ciento en la matrícula escolar tenemos que hacer el promedio durante el año dos mil dieciocho el programa de alimentación escolar nosotros iniciamos el año con dieciocho mil planteles incorporado en el programa de alimentación nosotros tenemos en este momento veintidós mil ochocientos dos planteles presidente eso incorpora a cinco millones trescientos ochenta y mil cincuenta y siete estudiantes nosotros vemos esto en las universidades lo vemos en el programa PAE lo vemos en la casa de alimentación lo vemos en cada uno de los programas nutricionales no solamente el 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 no solamente y lo trabajamos con el ministerio de alimentación usted nos ordenó veinticinco mil conuco pero las clases comenzaron en septiembre debemos tenerlo para julio le puedo decir que tenemos trece mil novecientos setenta y dos conucos escolares vamos a llegar a superar la meta estamos atendiendo hemos atendido presidente un programa que hemos sido sistemático veintiún mil ciento veinticinco planteles educativos en el marco del programa de la salud a la escuela ahí hacemos el diagnóstico integral verá desde la talla y el peso la vacunación de los muchachos en las escuelas lo que tiene que ver con la higiene bucal lo que tiene que ver con la higiene la oftalmología y todo el informe médico que le queda a cada alumno en las escuelas llevamos veintiún mil ciento veinticinco escuelas y en el programa incorporamos a la chamba juvenil en materia educativa veinticuatro mil jóvenes la chamba juvenil una cosa importante es el programa de sedulación en la escuela porque tiene que ver con la identidad estamos sedulando los muchachos que van entre los nueve años y los diecisiete años en la escuela llevamos en este momento seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos catorce estudiantes sedulados con un programa que llamamos el SAIMEVA a la escuela estos son algunos de los indicadores presidente yo les tengo toda la documentación pero puede ser como estamos trabajando de verdad ya nosotros no estamos partiendo de cero ahora nos vamos vamos a adaptar al plan con Ricardo de acuerdo con el anuncio que usted haga vamos a tener unos puntos de partida esto va a servir de punto de partida para las nuevas metas muchas gracias gracias a ustedes señor profesor Aristóbulo Isturi bueno tenemos que seguir articulando avanzando yo les digo a ustedes mi experiencia articular articular un conjunto de políticas sociales con una visión de misiones grandes misiones es complejo una logística tremenda y es una inversión de recursos nosotros ustedes saben estamos contra las políticas neoliberales que reducen recursos que premian al capital financiero y reducen todos los recursos la educación la salud la alimentación las pensiones y siempre dicen no hay es difícil conseguir pero donde uno busca consigue recursos ese es como el mensaje que yo le daría a mis colegas presidentes del mundo que a veces dicen no consigo donde para pensiones no consigo donde para educación siempre se consigue pero uno debe tener sus conceptos claros su orientación su estrategia para cambiar el mundo si nosotros avanzamos hacia un sistema más humano con financiamiento público de todo lo social con sostenimiento público de los servicios sociales vamos a dar pasos agigantados hacia un mundo de paz hacia un mundo más estable ¿cuánto ha cambiado el mundo en 100 años? ¿qué era el mundo hace 100 años? estábamos saliendo de una de las primeras guerras llamada mundial hace 100 años era un mundo injusto de revueltas de luchas sociales de luchas profundas de clases de violencia de guerras de discriminación ¿qué era el mundo hace 70 años? estaba saliendo el mundo de una guerra que mientras más uno lo estudia dice es imposible que la humanidad haya hecho lo que hizo es imposible que haya surgido un Hitler que hayan dejado que surgiera un Hitler que el fascismo el nazismo creciera en las narices y en los ojos de los líderes del mundo de esa época un Mussolini un Francisco Franco bueno y la guerra que se dio millones de muertos millones de niños huérfanos y niñas millones de gente mutilada y con grandes discapacidades producto de la guerra destrucción reconstrucción y el mundo ha cambiado mucho en los últimos 70 años hemos pasado por coyuntura el mundo bipolar que conocimos de dos bloques luego trató de imponerse un mundo unipolar en los años 90 y en este siglo XXI ha surgido un mundo pluripolar en una pugnadura entre un concepto equivocado de unilateralismo de mundo unipolar y lo que queremos todos en este mundo que es un mundo de equilibrio un mundo multipolar pluripolar multicéntrico esos tres conceptos se pueden unir en el mundo que está surgiendo nuevas potencias económicas no imperialistas y la cooperación del sistema de Naciones Unidas Venezuela tiene mucho mucho que hacer por ejemplo en el campo de alimentación estamos haciendo bastante en una logística impresionante nada más imaginen si ustedes 6 millones de hogares reciben el mercado en su casa ¿cómo va el arranque de los CLAC ministro ahorita en estos primeros 12 días? no, no, no me responda ¿cómo va? no, pero dígame dígame ¿qué porcentaje hemos llegado? el 34% bueno hay que acelerarlo ya llevamos el 34% de los CLAC en los primeros 12 días de enero arranque del año 6 millones de hogares hay que acelerarlo ministro vicepresidente tenemos que lograr el 100% esta semana porque también aceleran la guerra económica la guerra económica la aceleran para golpear al pueblo los CLAC es un esfuerzo que creo que no existe en ningún lugar del mundo y este año tenemos que lograr estabilizar los CLAC cada 15 días su mercado completo los 24 productos al pueblo estabilizar la distribución de proteína animal todo lo que tiene que ver con la pesca el ministerio de pesca el plan carne el plan pollo toda la proteína animal estabilizar y expandir los mercados comunitarios ministro medina compañera vicepresidenta expandir los mercados y seguir estabilizando el sistema en general de supermercados abasto etcétera etcétera seguir estabilizando abastecimiento y precios pero bueno tenemos una base en el CLAC el CLAC ¿cuánto cuesta? 100 bolívares el CLAC si lo vendiéramos a precios de calle estaría en 30 mil bolívares por lo menos entonces tenemos que estabilizar y con la ayuda de la FAO Venezuela tiene algunas experiencias inéditas que la FAO pudiera estudiar para ayudarnos a mejorar pero estoy seguro todo lo que tiene que ver con los CLAC el programa de alimentación escolar lo que tiene que ver con las casas de alimentación todo eso unido es una experiencia inédita estoy seguro que la FAO nos puede ayudar más y puede tomar la experiencia inédita de Venezuela para modestamente mostrarla al mundo cosas que sí se pueden hacer y garantizar la inmersión hay que ver lo que es la logística como Aristóbulo afirmaba el vicepresidente Aristóbulo de lo social hay que ver lo que es la logística para atender esas miles de escuelas todos los días 22.800 escuelas y todos los días garantizarle su logística así que pido apoyo más en todo el sistema de alimentación pido apoyo porque ha sido uno de los problemas que hemos tenido que afrontar duro 2016 2017 2018 quiero estabilizar y mejorar aún el sistema de alimentación estabilizar y mejorar aún más ustedes me dicen que hay que hacer y nosotros lo hacemos donde hay que poner el dinerito nos tienen que ayudar en eso también porque mucho del dinero que tenemos que sacar a la calle a comprar productos no los secuestran nos tienen todavía secuestrado 1400 millones de dólares en Euroclear y buena parte de ese dinero era para importar insumos de producción y traer alimentos complementarios al país está secuestrado 1400 millones y cada vez que vamos a comprar alguna materia prima alimentaria algunos productos alimentarios nos bloquean las cuentas no podemos pagar necesitamos ayuda del sistema de Naciones Unidas para que cese el criminal bloqueo de alimentos y medicinas contra Venezuela que tiene el gobierno de Estados Unidos necesitamos la ayuda del sistema de Naciones Unidas para nosotros seguir avanzando el otro tema importante es la salud todos son importantes pero yo tomaba nota aquí vital seguir avanzando en salud yo quiero mejorar y construir definitivamente un sistema nacional de salud pública de calidad integrado integrado único y de calidad estamos formando los médicos los vionalistas las enfermeras los enfermeros estamos metiendo recursos a través de los acuerdos del ALBA Cuba está mandando 2000 médicos con experiencia internacional para barrio adentro 2000 más y están llegando ya a Venezuela en estos días ya están aquí 500 nuevos especialistas solo especialistas para el sistema hospitalario ahí hay cardiólogos ¿cómo? anestesiólogos cirujanos intensivistas pediatras para seguir ayudando fortaleciendo son los acuerdos del ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestroamérica pero necesitamos muchas otras cosas en salud en salud tenemos que avanzar aún más señor ministro Alvarado y embajador de la organización panamericana de la salud y de la organización mundial de la salud les agradezco mucho son muchas cosas que hay que hacer estoy seguro que las reuniones de trabajo deben incrementarse hay que tener los canales abiertos señores ministros abiertos y teléfonos activos las 24 horas como hace la vicepresidenta que tiene un teléfono aquí y un teléfono allá respondiendo cada mensaje y coordinando así debe ser todos los ministros y en lo social junto a Naciones Unidas aún más Naciones Unidas si tiene algún una alerta temprana sobre algún tema que los canales estén abiertos para atenderlos de manera inmediata para coordinar para seguir avanzando yo les agradezco mucho verdaderamente es maravilloso lo que el sistema de Naciones Unidas hace en el mundo nunca la humanidad tuvo algo como esto 7000 años de civilización y nunca la humanidad se encontró en un solo objetivo el desarrollo la paz el bienestar la felicidad de los pueblos es algo maravilloso único aprovechemos que existe el sistema de Naciones Unidas para seguir avanzando muchas gracias que Dios los bendiga y les reitero las felicidades para este año que todavía está empezando muchas gracias hasta luego aplausos ¡Gracias!